Este domingo por primera vez en las elecciones regionales se tipificarán cinco nuevas conductas como delitos electorales. Estas nuevas conductas penales no solo castigan a candidatos o funcionarios públicos sino también a ciudadanos y particulares. Aquí les contamos cuáles son para que no termine en problemas con la justicia. Una ley promulgada por el Congreso de la República incluyó cinco nuevos delitos electorales, entre los que se encuentra la elección ilícita de un candidato quien si resulta ganador teniendo una sentencia en firme de tipo penal, disciplinario o fiscal puede terminar sin el cargo y en la cárcel, con una pena de entre cuatro y nueve años de prisión. Lo mismo le puede suceder a los funcionarios públicos, líderes sociales, barriales o cualquier ciudadano que ofrezca votos a un candidato a cambio de dadivas. Por ejemplo, un líder social o comunitario le dice a un candidato le ofrezco 200 o 300 votos. Esto desde luego es un delito porque está influyendo en la libre elección de las personas. Adicionalmente los particulares y ciudadanos que hayan aportado dinero o cualquier tipo de bien a una campaña y no lo informen oportunamente, tendrán líos legales, sin importar la cuantía del monto. Era muy usual que a un aportante le gustara estar en el anonimato, es decir, aportaba en especie o en dinero una contraprestación X o Y para efectos de favorecer la contienda electoral. En ese sentido, este nuevo tipo penal busca la mayor legalidad y la mayor transparencia para efectos de que se sepa quién está aportando y en qué proporción. En particular, la ley también puede llevar a prisión a los candidatos que vulneren los topes electorales o se financian a través de grupos ilegales y otros recursos prohibidos, pagando condenas de entre 4 y 8 años de cárcel.